Sí, muy buenas tardes, colegas, y a toda la teleaudiencia del noticiero del mediodía. Nos encontramos en el Palacio de la Revolución, donde acontece la segunda y última jornada del cuarto pleno del Comité Central del Partido. En la tarde de ayer y durante la sesión de la mañana de hoy, se ha estado debatiendo sobre el seguimiento a la estrategia económica que lleva adelante el país en medio de complejas circunstancias, no solo para Cuba, sino también para el mundo. Sobre este tema en particular, conversaremos en el noticiero del mediodía con Carlos César Torres, quien es presidente de la Comisión Económica del Comité Central. Bienvenido al noticiero. Muchas gracias, Talía. Buenas tardes. Carlos, ¿sobre qué aristas fundamentales han debatido los miembros del Comité Central? ¿Cuáles son los retos en este momento y cuáles también las alternativas para la empresa estatal socialista y también el resto de los actores económicos? Sí, efectivamente. En estas sesiones del cuarto pleno se ha discutido con mucha fuerza la marcha del proceso de implementación de los lineamientos en un primer año de vigencia de los mismos, aprobados en el octavo Congreso del Partido, la estrategia económica y social para asegurar las prioridades que están definidas en el plan de la economía y las medidas antiinflacionarias y también un elemento fundamental, el aseguramiento político a los diferentes actores económicos. Yo creo que cuando uno analiza en toda su integralidad estos documentos, permite apreciar que no ha habido una pausa en el proceso de implementación de las diferentes ideas, conceptos y directrices que fueron aprobadas en el octavo Congreso del Partido. Ha sido un proceso de implementación de políticas, de medidas, de transformaciones incluso en normas jurídicas para poder dotar de contenido a todas las transformaciones que se identificaron como necesarias en la actualización del modelo de desarrollo económico y social cubano. Por supuesto que esto no escapa al impacto que ha sufrido la economía cubana como parte del recrudecimiento, el bloqueo económico, comercial y financiero y las 243 medidas que se han mantenido por parte de la Administración de los Estados Unidos y tampoco la crisis mundial que ha estado generada también en una magnitud importante por la pandemia COVID-19. Sin embargo, yo creo que es importante reconocer que se han avanzado en todo el proceso de perfeccionamiento de un conjunto de medidas para impulsar el desarrollo de la empresa estatal socialista como sujeto fundamental de todo el entramado de actores económicos. No solamente las 43 que ya estaban aprobadas, sino que en este periodo se incorporan las 63 medidas para impulsar el desarrollo de la agricultura, las 93 para la industria azucarera y un elemento importante que es todo el proceso de creación y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas estatales y privadas y la ampliación de las cooperativas no agropecuarias. Se ha analizado con mucho rigor en estas sesiones de trabajo el papel del partido, de las estructuras de la juventud, de la CTC con sus sindicatos, de las organizaciones de masas en su conjunto, en función de cómo también se le brinda una atención diferenciada a todo este entramado de actores económicos para fomentar también encadenamientos productivos. Es decir, no se trata de ver la empresa estatal de manera diferenciada del resto de los actores económicos. Yo creo que parte de la clave del éxito es cómo se generan determinadas dinámicas de encadenamientos productivos que logren también incrementar la producción de alimentos, la industria alimentaria, el comercio que tiene un impacto directo en el autoabastecimiento municipal de la población, la industria en sentido general y sobre todo también cómo desde esa atención del partido también se fortalece el papel de las estructuras de los gobiernos, las asambleas, los consejos de la administración municipal en el vínculo directo con todo este entramado de actores económicos. Sin desconocer tampoco que es un elemento importante la participación que están teniendo ellos, no solamente en incrementar producciones para disminuir el proceso inflacionario que está atravesando el país, sino también la participación que están teniendo en la transformación de los barrios en situación de vulnerabilidad. Y en este sentido una proyección del partido de lograr desde las estrategias de desarrollo municipal cómo revitalizamos el papel también de estos actores económicos. Y precisamente hablaba usted de las medidas antiinflacionarias, algo que es sin dudas uno de los temas más debatidos por la población cubana. Muchísimas gracias a Carlos César Torres, quien es presidente de la Comisión Económica del Comité Central, presente en este cuarto pleno del Comité Central del partido con temas medulares para la economía y la sociedad de nuestro país. Con otros detalles volveremos en esta misma emisión y en próximas emisiones del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes.